Manolito era un niño que estaba en casa viendo la televisión en época electoral y estaba viendo las noticias pero no se estaba quedando bien de cómo iba el asunto y le preguntó a su padre papá, ¿qué es la política? y le dijo el padre muy didácticamente a ver Manolito, te voy a poner algunos ejemplos yo soy el capitalismo porque soy quien trabaja y quien trae dinero a la casa tu mamá es el gobierno porque es quien administra el dinero y los bienes la asistenta es la clase trabajadora porque es quien trabaja para nosotros tú eres el pueblo y tu hermano el pequeño es el futuro a Manolito no le quedó totalmente claro pero se fue a la cama a dormir a medianoche escuchó a su mano el pequeño, el bebé, llorando desconsolado se acercó a la cuna a ver qué es lo que le pasaba y el niño se había cagado tenía caca por encima del pañal, estaba el cagarruzado perdido Manolito fue a avisar a los padres a su habitación y se encontró allí únicamente a su madre totalmente dormida fue a la habitación de la asistenta y se encontró a su padre y a la asistenta haciendo cositas, como estaban entretenidos no le hicieron caso y Manolito dijo bueno pues me voy para la cama al día siguiente a la hora del desayuno le dice Manolito al padre papá ya he entendido la lección y le dijo lo siguiente mientras el gobierno duerme el capitalismo se come a la clase trabajadora el pueblo es totalmente ignorado y el futuro está de mierda hasta el cuello ahhh ¡Gracias!